hola qué tal amigos y ahorita nos encontramos en el cerro del obispado donde está el museo del obispado este sitio histórico donde fue la batalla monterrey que desafortunadamente perdió méxico y pues donde pusieron a ondear la bandera gringa por allá del año 1848 afortunadamente después se llevó un acuerdo y los gringos se largaron a la chingada y pues bueno ahorita es un museo que se inauguró en 2010 en el gobierno del presidente calderón y bueno aquí tenemos una vista panorámica de lo que es la ciudad de monterrey y bueno también san pedro garcía garcía con sus rascacielos en el fondo igual está la torre coi el edificio más alto de de todo el país no está aquí justamente en la sultana del norte y pues bueno este es un lugar histórico que todos debemos de visitar puesto que pues aquí se culminó el proceso de la bueno se desarrolló el proceso de la independencia de texas no que después culminaría con pues la pérdida de nuestro territorio eso pues gracias a la incapacidad del general santana no que pues tuvo malas estrategias para para derrotar a los texanos y pues finalmente terminaron ganando y pues poco después se llevaron los gringos a texas después de que se independizó y pues después se llevaron todo el territorio que ya conocen ustedes perdimos que bueno ya saben ustedes que perdimos ante ellos y bueno aquí también está una gran vista panorámica de la ciudad de monterrey bastante bonito no si pueden observar todos los edificios grandes que que están ahí la verdad económico aquí y pues bueno este sitio está protegido por el lina y ahí también está el mirador a esta bandera atrás donde se ve toda la ciudad de monterrey y bueno pues aquí también se pueden sentar pueden venir ir a pasear no una una vista muy bonita la que tenemos desde aquí desde el cerro del obispado en la sultana no la ciudad de las montañas y aquí está otra vez el obispado un lugar histórico aquí en el norte de méxico patrimonio de todos los mexicanos